El entretenimiento Se llama este tema y es para quien le gusta Música de la buena Cuando estás arriba la gente quiere que toques Que no hables mucho paja y que no te equivoques 1, 2, 3 Empezó el espectáculo, más balas que te aseguro No hagas el ridículo si todo sale bien Ganarán mucho público si todo sale mal Te mandaran al cubículo En 3D Brinca, canta, toque y todo bien Y miento si te digo que esto es para un grupo selecto Bienvenido al mundo de la payola Si cantas mal no importa Me estoy metiendo a una bola Entretén, brinca, canta, toque y todo bien Y miento si te digo que esto es para un grupo selecto Bienvenido al mundo de la payola Si cantas mal no importa Si cantas mal no importa Me estoy metiendo a una bola Música de la cuenta Música de la cuenta Música de la cuenta Gracias por ver el video.